¡Suscríbete al canal! 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 Somos nuestras de corazón ¡Así mi negra! ¡Por siempre! 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 ¡Sí señor! ¡Ay! ¡Sentí bien morecer! ¡Andaré y bailar! ¡Juntos a los campos bailar! ¡No quita tanto bailar! ¡Ahora tengo el corazón de metal! ¡Quiero ser mandaré y bailar! ¡Llevo mi ritmo a tus pies! ¡Jurazo y las cabez! ¡Con mi bolita linda! ¡Quiero bailar a enamorar! ¡Como sanar estos mejores! ¡Y mi mamita campeonaria! ¡Que nos detiene mi devoción! ¡Ahora les va a cantar mi pasión! ¡Como sanar estos mejores! ¡Con mi papita campeonaria! ¡Que nos detiene mi devoción! ¡Ahora les va a cantar mi pasión! ¡What's up! ¡What's up! ¡Qué energía! ¡Sígueme! Gracias por ver el video.